bueno acá estamos de nuevo otra pregunta voy a responder yo siempre respondo preguntas a través de mis vídeos de casos reales de personas reales o sea yo trato de trabajar la magia y la ayuda real no simplemente vídeos donde se habla de teorías o rituales que no conducen a nada mi ex me llama con cualquier excusa rodrigo porque que hago bueno qué significa que tu ex te llama con cualquier excusa significa dos cosas que todavía tiene tu ex una conexión emocional y energética contigo entonces se quiere hacer presente en tu vida en tu mente y quizá no te lo diga abiertamente pero aunque te llame para preguntar por una cosa que no tiene nada que ver con el amor por una tontería lo que te está diciendo decodificado es acá estoy yo te estoy llamando préstame atención hay una demanda de afecto y de atención entonces eso significa que de pronto le diste un tiempo tú eres tú te separaste entonces recibe llamados y mensajes de tu ex aunque no te hable de amor en el fondo es la energía del amor o del deseo de la conexión energética o de la pasión o del enamoramiento porque te digo tantas palabras porque esto es un comentario general en algunos casos va a ser el amor en otros casos el enamoramiento la pasión el deseo la cuestión que hay una conexión energética y una conexión emocional y aunque te hable de si llueve o no llueve en la esquina de tu casa y te llame por teléfono para preguntarte eso te está hablando en la vibración del amor del deseo del enamoramiento segundo significa que la persona no te deja ir te está diciendo cuidado acá estoy yo quiero volver no hagas nada con otra mujer no hagas nada con otro hombre y me llama mi ex y me genera ansiedad me molesta no sé qué hacer porque lo hace tiene mucho que ver con esto especialmente cuando los llamados son anónimos por ejemplo cuando te llama alguien y te corta te llama te corta te llama te corta te llama te corta te corta de teléfono desconocido tu ex y justo es un viernes a la noche y tú vas a salir con amigos vas a ir a tal o cual lugar tu ex te está diciendo cuidado te estoy viendo acá estoy yo te busca generar un estado de inquietud o de ansiedad porque porque la otra persona tiene ansiedad tiene quizá desespero porque ama porque desea porque anhela volver entonces qué se hace primero se entiende el juego si usted no entiende el juego va a entrar en crisis le va a generar ansiedad entender el juego significa mi ex me está haciendo estos llamados quizá del teléfono privado quizá de su teléfono para preguntarme tonterías porque tiene una conexión energética y aunque no me hable de amor me insiste me llama me pregunto una cosa a la otra eso me molesta no sé cómo actuar tenés que entender cómo es el juego entender el juego significa que queremos con esa persona también porque esa persona que hace esto está sufriendo de alguna forma sufrirá un poco más poco menos esté enamorada o enamorado o no sea como sea es un comentario general pero está sufriendo hay un desequilibrio si no la persona es feliz está bien no hace esto nos llama todo el tiempo para preguntar si llueve en la esquina una tontería o algo que no viene a cuento o hablar directamente todo el tiempo de amor o devolver está sufriendo la persona entonces qué quieres tú con esta persona tú no quieres nada no atienda más el teléfono o tener una última conversación donde definitivamente de si se terminó e intenta darles tus motivos y sé sincero dale tus motivos no los va a entender porque la gente dice me abandonó mi marido rodrigo y no me explicó nada y si te explica tu marido tampoco lo vas a entender y te va a alcanzar porque porque se trata de emociones supongamos que mi mujer ahora agarra la valija se va y dice se terminó rodrigo y yo digo no me tenés que dar un motivo el motivo es que no te amo más no no lo entiendo entonces la gente cree que va a entender el motivo pero no lo va a entender porque se trata de razones del corazón entonces sinceridad tenés que cortar a la persona darle una explicación y la persona tendrá que hacer su proceso de duelo y vos ya no atendemos el teléfono puede ser un poco duro pero vos querés ayudar a la persona actuar de una manera sincera darle una explicación pero después vos no podés hacerte cargo del proceso de sanación de la persona sino que cada uno es adulto y es responsable si la persona quiere sufrir uno o dos años tirarse la cámara una depresión es responsabilidad de la persona pero vos tenés que cortar con sinceridad ahora caso contrario usted dice necesito pensar un tiempo para reconectar con esta persona porque creo que amo esta persona esta persona me interesa bueno entonces pedirle espacio pedirle tiempo con sinceridad decirle necesito pensar necesito un tiempo si es que vos pediste un tiempo o te alejaste necesito que no me llames yo también te quiero yo también pienso en vos no sé qué hacer estoy confundido suponte que tú puedes agregar estoy haciendo una terapia el terapeuta me recomendó que no hablemos porque yo estoy trabajando en mí para entender hacia dónde voy en la vida entonces vos cortas eso de que te llaman de teléfonos anónimos que te llama te pregunta tontería lo cortas pero si a vos te interesa la persona tenés que ponerte a pensar no en qué vas a hacer ahora que salís con amigos y te tomas una cerveza y conoces una señorita o conoces un caballero cualquiera sea el género de este hombre sino qué es lo que vos vas a hacer para intentar reconectar con esa persona que la está pasando mal y vos sabes que vale la pena esa persona porque acá no se trata de pedir un tiempo y tener a una persona 15 días un mes dos meses tres meses cuatro meses no hay que dar una respuesta porque del otro lado hay una persona que te interesa y además se puede diluir todo entonces búsquese a usted mismo trabaje sobre usted aclare las dudas vuelva a reencontrarse plantea un cambio total en la relación hable de lo que usted quisiera que cambie hable de trabajar juntos por el cambio y de todo corazón le deseo mucha luz y que halle la felicidad con esa persona pero no juegue con las personas no juegue con las personas tenga paciencia no maltrate póngase en la piel del otro no maltrate a las personas sea sincero o sea sincera este es el consejo dado de todo corazón